Buenos días amigos, el día de hoy me levanté temprano, hice ejercicio, terminamos, ya me bañé, entonces ahorita acompañéme a desayunar. Y bueno, este va a ser mi desayuno del día de hoy, un pan con rodajas de fresas y este que es mi receta secreta, luego se las comparto. La verdad es que no tiene nada del otro mundo, pero es cierto, un cafecito helado, claro que sí. No hay nada como desayunar con esta silla o comer con esta silla, es lo más cómodo porque haces así y tu cabeza automáticamente tiene un respaldo y toda tu espalda también. Entonces vamos a comer una planta chuchería. Voy a ponerme los aretes, pero vamos a cambiar las luces porque me gusta que estén como blancas. O sea, soy una persona demasiado ojerosa, así nací desde chica. Hace mucho ruido porque tengo el ventilador prendido y la tele. Bueno, ahorita ya hice pechuga para llevar, entonces vamos a complementar el plato de pechuga porque normalmente solo es la pechuga tal cual que llevaría. Pero como hoy no vamos a grabar, entonces pues tengo más tiempo para dedicarle al hacer el almuerzo. Así que vamos para la cocina. Voy a poner a desinfectar un poquito de esto. Ay, se ve bonito. Voy a hacer como un guacamole porque sé lo que está de sobra en esta casa es el aguacate. Oigan, ¿se acuerdan de la cuchara para helado? Pues bueno, la estoy utilizando para sacar el aguacate y qué bonito. O sea, recomiendo 100%. Miren, miren qué bonito. Ok. Un descubrimiento para alguien que nunca compra botes de helado pero que se compró una cuchara para helado. Esto para el aguacate. Es que miren, como que se amola muy padre. Vamos a hacer esto. Y me puse unas zanahorias aquí que jamás como pero estamos haciendo el intento de comer mejor. Así se ve, ya listo. Hice el guacamole, las zanahorias. Esto ya está desinfectado, enjuagado y la pechuga. Y saben qué? Se me hace que es una porción bastante grande. Como que debía haber puesto menos de esto y menos carne. Siento que es mucho. Voy a poner la lucecita de mi guacamole. Que para eso la compré para usar. Así no ponemos como que los paneles. A ver que también se ve. Es de día, nomás que aquí está un poquito oscuro. Pero bueno, así es como se ve. Y estoy fascinada con esta brocha nuevamente. La tengo desde hace años. ¿Saben qué? Creo que le voy a parar al video de YouTube porque se está escuchando doble. Ahora sí, les contaba que esta brocha es mi favorita favorita para aplicar base nuevamente. Ahora está haciendo una de mis... Nuevamente, ahora está reinando. Voy a aplicar menos, pero me voy a tomar un poquito de agua que hay sed. Ahora sí, vamos a... Ayer estrené este, así que vamos a ponerlo otra vez. La verdad me gustó. Siento que le dan acabado muy fresco a los labios, muy natural. El otro de botecito transparente lo traigo en mi bolsa del trabajo. Y saben que estoy muy contenta porque... O sea, me siento demasiado productiva. Porque por ejemplo, ayer llevé mi laptop al trabajo. Y saben que yo me puse a trabajar en cositas del nuevo proyecto que les dije que eran como que dos. Ya saben el primero que es de Glossy y falta el segundo. Vamos a ponernos de esto para que vean que real lo estoy utilizando bastante antes de ponérselos en un video. Esta línea de Garnier. De hecho, cuando me lavé la cara me la exfolié con el otro producto. Por cierto, regresamos a los aretes de siempre. Ayer tenía otros. Hoy puse estos otra vez. Las trencitas son el peinado más cómodo que puede existir para el calor. Y también es un peinado muy fresco. Un poquito de gel para que no estén las greñas. Sí, para que no... Porque luego sí me veo despeinada. Cosas de personas con cabello rizado. Cosas de las cejas, ¿no? Un maquillaje rato. Estos productos que me van a estar viendo los pueden conseguir en Glossy. Menos Maybelline. Ahí está. Me encanta tener esta herramienta de maquillaje. Qué fácil es nada más hacer esto y que de un lado tengas el cepillo y que del otro lado tengas la cosita para planar. O sea, la palita. Porque sí es como la palita. No quiere salir. Vamos a usar la brocha que recién lavé porque I like it. No se ha secado. Mal idea usarla húmeda. No me está dejando cobertura la base. O sea, se está llevando toda la base. Voy a aplicarme un poquito de contorno para que no estemos como que tan... Tan blancas. Acabo de ver que no hace mucho hubo la promoción de los correctores de Tarte en donde los podías conseguir a menos de 500 pesos. Promoción que no vi. Y que me arrepiento mucho. Y que me arrepiento mucho de no haber aprovechado porque... Pues ya no tengo casi nada de corrector. O sea, y para el calor es el único corrector hasta ahorita que he sentido como que la está dando toda. La está dando toda para aguantar. Y oigan, les tengo buenas noticias porque... ¿Recuerdan que esta brocha les dije que es lo máximo? You need it. Esa es lo máximo. Esta de Real Techniques que es la 242. Yo la compré en Sally y me costó 250. Yo dije, ay, me costó cara. ¿Qué? 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 Ya la vi en precio de reventa. En 350 pesos, amigos. Pero estamos viendo, moviendo. Estamos viendo cómo hacerle moviendo cielo, mar y tierra. Para tenerla en la tienda. Para traerla a Glossy. Y pues que obviamente no les cueste 350 pesos, ¿verdad? Que les cueste menos de 300 pesos. Hay que ajustar bien el precio por las cuestiones de envío. Pero si ustedes tratan de buscar esta brocha en todo México, está agotada. Y en una página de reventa la vi en 350. Y sí se me hizo mucho este precio. Entonces vamos a ajustar los precios para que no cueste eso. O sea, que esté el precio muy considerable. Amanecí con ganas de usar Happy. Y yo, ay, ¿sí es Happy o no es Happy? Sí, sí es Happy. ¿Saben qué? Arrepentida estoy de usar esta brocha húmeda. Yo dije, ay, ¿cómo es base? No, no va a ser el gran cambio. O sea, sí se ve mucho la diferencia de usar la húmeda. Ay, no, qué bonito. Ay, no, me vuelvo a enamorar de Happy cada vez que me lo pongo. Ayer me puse el de Joy y me gustó mucho. Pero es que Happy es otro nivel. Y saben que yo no soy de blushes rositas, pero Happy es Happy. Y ando trayendo aquí de favorito el polo de Italia Deluxe, que es el Banana. Que también buenísimo polo para esta ola de calor. Bueno, ¿qué ola? O sea, ya temporada. Porque aquí en Yucatán es cada año. O sea, cada año. Para este calor ha sido lo único que me ha funcionado. Se los juro. Ya estoy terminando. Estoy retrasada cuatro minutos. Pero no tenía en cuenta que tenía que tomar el tiempo de hacerme el cabello. Entonces, vamos a empanizarnos. Vamos con las cejas. Que este producto también lo estrenamos ayer. Bueno, yo digo ayer porque ayer les grabé la reseña. Es el de Ana Accessories, que es el lapicito de cejas. Chulada. ¿Saben cuánto me duró? Yo llegué a mi casa y estaba el lápiz intacto. Y ayer hizo mucho calor. O sea, le estoy hablando de 40 grados. Y sí me duró. Impresionantemente me duró. Yo no pensé que me durara tantísimo. Pero sí. O sea, es todo un guerrerito. Y como hoy voy a hacer un maquillaje diario, siento que va perfecto. Nada más me la hago y listo. Es que es muy fácil de usar. O sea, resbala muy rápido. Y también lo tenemos disponible en Glossy. Está disponible en la tienda. Cuesta, creo que 40 pesos. Algo así. O sea, me estás diciendo que por menos de 50 pesos puedo tener un lápiz súper bonito. Sí. Sí te lo estoy diciendo. Ya vamos terminando y siento que voy bien de tiempo. Podemos usar la Sky High de Maybelline negra que estaba yo tan enamorada de esta máscara de pestañas. Después llegaron las de Italia Deluxe a mi vida y me olvidé de ella. Entonces vamos a usarla. Sí. O sea, miren eso. Miren ese pestañón. Me encanta. Fantástico. Ay, voy a regresar otra vez a Maresta y voy a olvidar las de Italia Deluxe y después voy a regresar las de Italia Deluxe. Es que me encantan. El problema es que esta de Sky High cuesta más que la de Italia. Pero, o sea, es una buena compra. Ahora me voy a cambiar rápidamente. Hoy, como les digo, sí voy a ir uniformada y ya necesito correr. Me cambié y solo falta que me ponga los calcetines. Estoy pensando si llevo el tropie al trabajo y la luz porque realmente sí son muy pequeños. O sea, son muy portátiles. Y hoy voy a llevar la bolsa grande que llevé, que he estado llevando. Bueno, ayer llevé. Y porque pues voy a estar editando. Oigan, y les quería comentar que esto horrible de mi uniforme, siento que alguien estiró la manga. Cuando me dieron el uniforme estaba así. Yo creo que alguien que tiene los brazos un poquito más gorditos que los míos, se preguntó de qué. ¿Será que le quede la manga? Y lo anchó. Cuando me lo dieron estaba así. Qué mala onda. Qué mala onda. Se ve feo, se ve estirado. Pero es el único, esa es la única blusa que está tan, tan cómoda, tan, tan suavecita la tela. En fin. En fin. Así que bueno, estoy poniendo los zapatos, los tenis. O sea, yo soy área de merca y ventas. Entonces, no, tan formal no necesito ir. Así que bueno, yo creo que sí. Vamos a armar esta bolsa. Ay, estoy empezando a sudar. Qué horror. Déjenme guardar el cargador. Sí, yo creo que vamos a llevar a hacer la prueba, ¿saben? Digo, en mi hora de comida puedo grabar sin que me sienta observada. Obviamente, están en el trabajo, no les voy a estar grabando, pero en mi hora de comida, pues sí, les puedo como que bloquear ahí un poquito. Y me gusta llevar esto en una bolsa. Vamos a guardar el cable. Y les digo que este otro lo traigo aquí en la bolsa, que es el transparente. Voy por la laptop. Bueno, amigas, ya nos vamos al trabajo. Así que nos vemos un ratito. Amistades, y bueno, llegó la hora de comer. Y aunque puse la pepita, bueno, la semilla del aguacate en el guacamole, quedó feo. O sea, algún tipo. Igual me traje unas tostadas para acompañar. Vamos a ver. Bueno, si le quito la capa de arriba. Ah, si le quito la capa de arriba, ya queda bien el aguacate. O sea, chéquenlo. Pero bueno, vamos a comer. Vamos a comer y también a ver YouTube. Amigos, andan mirada de comida y vamos trabajando en cosas del proyecto número 2. Adivina, adivinador. ¿Qué creen que será? Amistades, ando llegando a casa. Y no sé si cerrar hasta aquí el video. ¿Por qué? A bañar y después voy a cenar. Después de cenar, pues me acuesto a dormir y ya. Entonces creo que vamos a despedir por aquí el video. Y pues si grabo lo que voy a cenar y así, pues se los anexo después de este clip. Pero pues muchas gracias por acompañarme. Ah, por cierto, traigo el Lip Oil de Beauty Creations. Los All About You, creo que se llaman. Que consiguen en Glowsy todos los tonos. Hay todos los tonos. Ahora sí que me agarré bien con el stock. Y es lo mismo. Nada más cambian los aromas y los colores. Y es todo. Pero te deja como que el mismo color en los labios. No es dependiendo del color. Pero sí, o sea, siento que se ven bastante lindos. Estaban un poquito más intensos hace rato. Pero me puse un montón. Que quería que se vea súper Glowsy en mi labio. Pero esta aplicación ya tiene como dos horas que me la hice. Y va bastante bien. No es el hombre. No es por favor. No.